¡Apúrate, que ya vienen! Mi amor, ¿y estás segura? Sí, mi amor, es por nuestro bien. Confía en mí, hazlo. Ah, mi amor, espérate. Casi me olvido. Esto lo hice para ti. Con esto te voy a proteger la cara. José. Don Jacinto. Don Carlos. ¿Y ustedes? ¿Ya encontraron a Margarita? Mujer, ¿has visto a tu hija? Es que yo creí que estaba en la casa, pero no está. No, no está. Ustedes se acuerdan cómo fue el trato, ¿verdad? Si yo no me caso con su hija, yo le voy a quitar todas las tierritas que le di. Mujer, yo no quiero perder estas tierras. Tenemos que encontrar a Margarita. No me ocultes nada, por favor. No, no, yo no sé dónde está. Yo te lo diría. José. ¿Tú has visto a Margarita por ese caso? No, don Jacinto, no. Don Carlos, usted sabe que yo desde pequeño ando por estas tierras. Si lo hubiese visto, seguramente le hubiese dicho algo, pero no. José, cuidado. Tú con Margarita desde chiquito andan juntos, ¿no? No escondas nada, por favor. No, Carlos. Doña Rosa. Mi hijito, por favor, si sabe algo, díganos. Créame, doña Rosa, que si tan pronto yo la vea, yo le voy a decir a usted, usted debe confiar en mí. Usted sabe cómo lo queremos, mi hijito, por favor. Sí, doña Rosa, descuide, descuide. Yo creo que mejor la vamos a buscar. Si es lo mejor, no se queden ahí parados. Vayan. Ya vamos, ya vamos. Muchachos, ustedes me vayan a buscar por allá cerca del río, por favor. ¿Dónde se habrá metido Margarita? Mira, Carlos, las tierras van y vienen. ¿Por qué no paras de esto? No, no. Mujer, yo tengo que buscar a Margarita porque no quiero perder estas tierras. Lo único que tengo. Pero yo no quiero que Margarita viva lo que yo viví. Tú perdiste todas las tierras igual. Yo me casé contigo por tierras. Y mira lo que pasó. ¿Estás diciendo que tú no me amabas? No, Carlos. Yo con el tiempo llegué a quererte. Hemos sido felices. Tenemos una preciosa hija, pero yo no quiero ese futuro para mi hija. Por la misma razón, mujer. Tenemos que asegurar el futuro de Margarita. Hay que tener estas tierras para un mejor futuro. Estás equivocado. Las tierras no son todo. Lo más importante es nuestra hija. Como te digo, las tierras van y vienen, se pierden, se ganan, pero no de esta forma. Además, yo ya estoy cansada de buscar a esa muchacha. Yo no sé dónde está. Yo no la voy a buscar. Haz lo que te dé la gana, pero yo no voy a perder nada y tengo que buscar a Margarita porque estas tierras no las voy a perder. ¡Yo de aquí no me muevo! Mira, José. Yo no quiero tener problemas contigo. Yo me he dado cuenta como tú la miras a Margarita. ¿O me equivoco? No, don Jacinto. ¿Cómo crees? Yo a usted lo respeto, además. Tengo años trabajando aquí. Pregúntele, don Carlos. Yo siempre he sido fiel aquí, a la finca. A usted, señor don Jacinto. Nunca le haría esto. Escúchame. Quiero que te quede claro. Margarita es mía. Yo la compré, ¿me entiendes? Yo di tierras para que ella se quedara conmigo. Yo te vi el otro día. Te vi cómo te reías con ella, cómo la acogías, cómo la abrazabas. ¿Qué crees? ¿Que no te estaba vigilando? No, don Jacinto, por favor. ¿Cómo va a pensar usted eso de mí? Yo sigo un buen trabajador de años. Usted a mí me conoce desde pequeño. Ella es solo mi amiga. Ni siquiera la he visto por aquí en estos momentos. Caso contrario, créame, don Jacinto, que yo le diría. Josecito. Usted sí sabe de lo que yo soy capaz, ¿verdad? ¿Sabe de lo que yo soy capaz o no? Sí, don Jacinto, créame. Créame que yo jamás haría una cosa así. ¿Qué pasó, don Jacinto? Nada. Solo que tenía una rara sospecha de algo. Don Jacinto. Don Jacinto. ¿Qué pasa, cojurito? ¿Qué pasa? Yo lo que me encontré, cerca del río. Esto es un cintillo de la señorita Margarita. Y lo acabo de encontrar en la orilla del río. De seguro se han de ver ido huyendo por el río. ¿Sabes qué, José? Acompáñanos también tú. Venga, acompáñanos. Sí, sí. Acompáñanos. Hija, por favor. ¿Cómo me encontraste? Eso no importa, eso no importa. Tienes que salir de aquí, por favor. No me quiero ir con ese hombre, mamá, por favor. No, no, no. Tranquila, tranquila. Vamos a sacarte de aquí, por favor. Yo no me quiero ir con él, mamá. No dejes que me lleve, por favor. Yo te voy a ayudar, hija. Yo te voy a ayudar. Pero tengo que sacarte de aquí. Tengo que sacarte de aquí, bella. ¿Cómo supiste que estaba aquí, mamá? Tienes que confiar en mí. ¡Yo de aquí no me muevo! Hija, estás consciente de lo que estás haciendo. Mamá, es que yo no quiero pasar lo que tú pasaste. Por favor, no me entregues, mamá, por favor. No, hija, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Pero tú lo amas. Tú amas a ese muchacho. Sí, yo lo amo. Yo estoy segura de que él te ama también. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Yo necesito que tú seas feliz también. ¿Pero y qué va a pasar con mi papá? No te preocupes por él. Yo me encargo de todo. No te preocupes. Ahora lo que me importa es que tú puedas salir de esto, ¿sí? Mira, tu papá te enseñó a conducir, ¿verdad? Mira, es tu momento de oír. Por favor, ándate, hija. Mamá, pero ven conmigo. Ven conmigo, mamá. No, yo no puedo ir contigo. Yo no puedo ir contigo. No te preocupes por mí que yo voy a resolverlo todo. Voy a estar bien. Y voy a estar mejor si tú eres feliz. Por favor, hija, ándate. Yo siento. ¡Corre! Creo que lo perdí. Aquí llegamos. ¿Pero qué? ¿Pero continúa? ¿Nos pueden alcanzar? No, tranquilo. De aquí vamos a tomar un bus. Mi amor, ¿pero estás segura? Estoy segura. Yo tengo dinero, tranquilo. Nos vamos a ir lejos. Bueno, mi amor, si estás segura, pues vámonos. Estoy segura, vamos. No, 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 no. Gracias por ver el video.